Gracias. 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 conocimiento a la audiencia acerca de lo que es SOA, o service architectures, o arquitecturas orientadas a servicios. 60-40 parece ser la tendencia ahorita. Oh, no. Ok, vamos a intentar, este, con una segunda, una solución. ¿Actualmente usas Ruby en tu trabajo? Ok, más o menos lo que me imaginaba. Perfecto, entonces 60-30 SOA contra 80-90, casi es. Esperaba más personas que usaran Ruby. Vamos a empezar. Bueno, yo me llamo Francisco Javier Viramontes. Actualmente vivo en San Francisco y trabajo para Get Satisfaction. Mi título oficial es señor ingenier, señor. Programo en Ruby desde, profesionalmente desde el 2005, creo, más o menos. Actualmente también en mis estudios extracurriculares, la web de mentor para 500 Startups, que es una incubadora de tecnología de capital de Silicon Valley. Específicamente la parte del fondo que promueve startups que vienen de México, aunque se llama México City, pero creo que es de todo el país. Bueno, ahí ando a veces queriendo, queriendo la ser de emprendedor, participando en eventos como Startup Bus, Startup Weekends, y todos estos rayos, pero... Sobre todo, este, mi fuerte es, este, el backend. Este, soy ingeniero de plataforma y estoy encargado de todos los servicios y las APIs en Get Satisfaction en San Francisco. Bueno, este, pues también, entre otras cosas, me gusta mucho tomar fotos de comida y disquesela de chef. Pero bueno, esa es otra cosa. Sigamos. Bueno, ¿qué es SOA? ¿No? En este caso, bueno, quería darles oportunidad de que checaran estas imágenes, pero SOA, no me quiero meter mucho en lo académico de lo que es SOA. Este, yo creo que existe el internet y la escuela de la vida y lugares en donde podemos aprender específicamente lo académico de lo que es SOA. Pero, en general, este, creo que hay un problema de comunicación muy grande y a veces creemos que es, este, algo muchísimo más difícil de entender o que está fuera de nuestras manos, que es algo muy, este, esotérico y que solamente las grandes, grandes empresas con, este, grandes infraestructuras lo tienen. Pero, en general, SOA, este, tiene que ver más con patrones de software y lo que es compartir componentes, este, que son bien definidos, este, que pueden ser reutilizados, que están desacoplados, independientemente al lumen donde estén, independientemente a que si es un servidor en la nube o que si es, este, un servidor en donde sea o un software que está en Java o que está en donde sea. Estamos hablando de entidades genéricas. Pueden ser entidades de software o pueden ser entidades, este, tan pequeñas como clases que se hablan entre sí en cuestiones de código. Es, sigamos. Pero, bueno, por lo que veo un poco la audiencia, es, 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 es un tanto neofital lo que es el mundo de Ruby, ya que, eh, solamente el, menos del 20% contestó que usan Ruby actualmente en su trabajo y, y probablemente no todos lo usen de tiempo completo en México, pero, digamos, esperemos ver que esto aumente o no, pero espero que esto de todos nos les sirva, independientemente a si usan Ruby en su trabajo. Creo que el concepto de SOA ya es algo bastante bien entendido en, en México y es como una cuestión que la gente se va encontrando más y más con respecto con el tiempo, ¿no? Bueno, en fin, sigamos. Pero, bueno, a todo esto quiero platicarles un poco de Ruby y me gustaría un poco de participación del, del público. ¿Alguien, alguien sabe que, que son estas fechas? ¿Alguien quiere adivinar que, que pasó en febrero 24 de 1993? Creo que hay algunos candidatos. Es casi. Se lanzó Ruby el 21 de diciembre de 1995. El 24 se concibió Ruby como concepto. Este, el 4 de febrero del 2004, ¿alguien sabe qué es? ¿Qué pasó ese día? Rails. Sí. Este, fue el día que se lanzó la, la primera versión pública de Rails, que vino de, de una empresa llamada 37 Signals en Estados Unidos. 2.0 es la versión actual estable de Ruby. De hecho, acaba de lanzarse ayer o antier. Y 4.0 es la versión casi, casi estable actual de Rails, que está a punto de salir. Este, digamos, en tiempos, parece que no es mucho tiempo, este, que, que, sigo pensando que hace mucho tiempo sucedió esto, hace no mucho tiempo sucedió esto, pero la verdad es que, sí, Ruby ya lleva mucho tiempo en el mercado. Rails, que es, digamos, la aplicación más, más popular de Ruby, ya, ya, ya se ha estado utilizando mucho tiempo en el mercado, y, pues, tenemos que verlo así, y, tenemos que entenderlo así. y a través de todo este tiempo, parece que el camino de Ruby ha sido como que de tomar un poco el camino que en su momento Java inició, de volverse, este, como que un software para el back office, ¿no? Un tipo de lenguaje de programación para el back office. La diferencia es que Ruby fue un lenguaje, es un lenguaje de programación generado, diseñado con la intención de que los developers sean felices, y Java fue un lenguaje diseñado con la intención de aprender orientación a objetos, y por eso es, no es tan, el lenguaje no es tan terzo y amigable. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. independientemente a que si Ruby se vuelve más grande o no, me gustaría hacerlos ver que Ruby está completamente listo y por muchas razones conviene pensar en implementar sus nuevas infraestructuras, nuevas arquitecturas basadas en servicios con Ruby. Pero bueno, en sí, ¿qué son servicios? Pues, los servicios son, como les estaba diciendo, entidades de software que encapsulan la lógica de un negocio y tienen una entrada y una salida pactada entre, y estos servicios se comunican entre ellos para, digamos, este, para los fines, digamos, del software o del negocio, ya sea de cualquier tipo de cosas que estén tratando de programar o de obtener. El objetivo de esto es tener entidades que sean reutilizables, que sean transportables y que puedan ser independientemente probadas. veo que la discusión está en el chat haciéndose un poco de la sintaxis de Ruby y creo que siempre pasa, entonces, bueno. Pero independientemente a, bueno, lo que quería, lo que quiero decir ahora es que independientemente a lo que Ruby es, y el drama alrededor de Reyes, la verdad es que no ha sido un camino muy, muy, muy pacífico, ha sido un camino lleno de dramas. Este, y por eso sea la similitud entre, entre los dramas de Ruby y una novela García Marquezca. Pero, en todo este tiempo, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, si ahorita buscas en Yahoo o en Google, si haces la pregunta Can Ruby Scale, vas a encontrar cientos de páginas de links en los que vas a encontrar foros, blog posts, conversaciones acerca de la escalabilidad de Reyes. Y, en cambio, si buscas, si haces la misma pregunta sobre Java, no vas a encontrar gran pregunta al respecto porque es algo que ya está establecido y que ya hace mucho, ya no tiene tantos problemas de escalabilidad. pero creo que la gente se ha enseñado mucho en esto y la verdad es que a pesar de que en el pasado pudo haber habido gente o casos de éxito o de no éxito, la verdad es que en estos momentos no importa, ya no es cuestión de opiniones, ya es cuestión de realidades. y la realidad es que ahora en cuestión de trabajo, Ruby, la cantidad de trabajos que la gente puede encontrar en Ruby son demasiados y creo que la gente que está buscando trabajo en el mundo de Java o de PHP o de Python debería voltear un poco a Ruby y ponerse las pilas porque la verdad es que en Estados Unidos y creo que hasta en México he visto una gran explosión en la cuestión de ofertas de trabajo de Ruby a nivel empresarial o nivel de startup sobre todo porque las empresas acá ya no están encontrando ingenieros están tratando de irse a otros lugares y pues ya la India y las Filipinas nos están ganando a México en cuestiones de cantidad de gente interesada o de número de búsquedas acerca de Ruby en Rails en Google entonces yo les exhortaría que se pongan las pilas en general como ingenieros o como comunidad a tratar de impulsar un poco más interesarse un poco más en cuestiones de temas de Ruby yo creo que ya no es una cuestión de uy es que si aprendo Ruby no voy en contra de trabajo o nada más es para divertirme o nada más es porque es lo que me gusta hacer pero en mi trabajo hago las cosas aburridas que me dicen que hacer yo creo que ya no es el caso yo creo que si si buscamos un poquito vamos a cada vez encontrar un poco un ecosistema más saludable simplemente por por la cantidad de grandes empresas que ya se están este tragando la píldora roja de Ruby pero bueno este si voy a aprender Ruby o o o que tiene que ver el lenguaje con con los servicios con con eso y pues este como les decía Ruby es un lenguaje muy muy terso que se ve muy simple en en principio pero como dice Mats Ruby es un lenguaje que tiene una complejidad oculta este por encima se ve fácil de entender cuando pones un un slide en una presentación con código Ruby todo el mundo entiende no hay que estar ahí haciendo los ojos chiquitos este es fácil de entender pero no eso no significa que no sea un lenguaje preparado para las grandes ligas no significa que no se puedan modelar objetos de negocio complejos o se puedan tener servicios este de alta de que necesiten digamos muy complejos en general ok bueno preguntas al final pero bueno digo no ustedes siguen platicando en fin como les decía Ruby está en todas partes ya no es cuestión de de moda ni de nada de eso Ruby actualmente se utiliza en grandes empresas como AT&T toda la sección de AT&T Interactive este usa mucho Ruby este Accenture internamente algunos de los patrocinadores inclusive de esta presentación de esta conferencia usan de alguna manera u otra o tienen alguna librería o internamente herramientas que usan Ruby todo por ejemplo Salesforce con la adquisición de Heroku y la contratación del creador de Ruby como el CTO de Heroku básicamente dicen que le están apostando al negocio de la nube y al negocio de las empresas grandes a Ruby ok como les decía Ruby es un lenguaje que prácticamente nació con junto con el internet y por lo mismo ha crecido junto con el internet y por eso lo podemos ver mucho en la nube Ruby todavía no era tan famoso no había como una gran aplicación cuando empezaba el internet con todo esto PHP pero después de Rails y después de algunos otros proyectos podemos ver que Ruby no siempre yo creo que los proyectos Rails es un proyecto muy grande pero hay otros proyectos que han impactado muchísimo más el crecimiento del concepto de la nube que no vemos por ejemplo Chef y Puppet son proyectos que están hechos en Ruby que ayudan a mover infraestructuras en la nube gigantescas estamos hablando de cientos de miles de servidores y son herramientas que están hechas en Ruby para provisionamiento y automatización de infraestructuras virtuales que han movido empresas enteras como Red Hat Heroku Engine Yard Amazon VMware Easy2 todas estas grandes empresas que asociamos con la nube están de alguna manera o otra adaptadas a Ruby y a servicios específicamente pero bueno Ruby no solo eso Ruby además de eso lo podemos encontrar en muchas partes Ruby ya no solo tiene un intérprete tiene varios intérpretes J Ruby es uno de esos intérpretes que se usan en grandes empresas y qué significa esto que podemos correr Ruby dentro de la JVM de la máquina virtual de Java y que tenemos los beneficios y la estabilidad y todo lo que la JVM tiene en sus años y años de desarrollo pero con nuestro lenguaje favorito y de una manera en la que podamos ser más productivos también tenemos cosas como Ruby News que son versiones un poco más experimentales Ruby pero digamos tienen con el objetivo la utilización de recursos ya que permiten la ejecución de procesos en paralelo de una manera más eficiente y cuestiones así tenemos cosas como Ruby Motion que es una plataforma para desarrollar aplicaciones móviles 100% con código Ruby y literalmente vamos a tener a Ruby en donde sea en todos lados gracias con la creación de 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 mRuby que básicamente lo podemos entender como un lenguaje embebido pero de Ruby que va a tener un API limitado para poder encontrar Ruby en máquinas virtuales dentro de la nube en sistemas embebidos es en en la web en todo tipo de lugares pero bueno eso todavía es experimental en fin la red la red de y finalmente en GitHub que es la la el sitio donde la la mayoría de los proyectos open source que tienen algún tipo de relevancia están hospedados y que cientos de empresas en 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 todo el mundo están yendo a GitHub y pidiéndoles sus servicios porque los programadores del mundo los muy apreciados programadores del mundo quieren usar GitHub y están forzando que las empresas abran sus paradigmas se cierren un poco menos y y empiezan a voltear a ver a estas nuevas tecnologías más allá de eso Ruby está en muchas otras cuestiones más altruísticas como la educación de niños la educación de mujeres y de de ¿cómo se llama? de niños y mujeres y otras personas con discapacidades hay sociedades de Ruby en todo el mundo en Europa en México por ahí ahí la llevamos y en todo el mundo entonces Ruby ya es un movimiento Ruby es una realidad entonces ya voy a dejar de hablar de Ruby espero que sean convencidos en fin Rails ¿qué es? Rails actualmente según DHH el creador de el santísimo creador de Rails David Heimler Mayer Hanson hace poco escribió un blog post donde decía Rails es omakase o Rails es omakase en donde quiso responder a una serie de cuestionamientos que la comunidad le hacía sobre decisiones que se tomaron de de la inclusión de módulos o la exclusión de código dentro de la versión 4 de Rails este entonces quiero ponerles un pedacito de este video no sé si si funcione o lo puedan ver al mismo tiempo que yo pero pero vamos a ver es una versión dramática del blog post And now presenting a dramatic reading of Rails is omakase by David Heidemeyer Hanson Rails is omakase There are lots of a la carte software environments in this world Places where in order to eat you must first carefully look over the menu of options to order exactly what you want I want this for my ORM I want that for my template language and let's finish it off with this routing library of course you're going to have to know what you want and you'll rarely have your horizon expanded if you always order the same thing but there it is it's a very popular way of consuming software Rails is not that Rails is omakase a team of chefs picked out the ingredients designed the API's and arranged the order of consumption on your behalf according to their idea of what would make for a tasty full stack framework the menu can be both personal and quirky it isn't designed to appeal to the tastes of everyone everywhere that doesn't mean patrons can't express exceptions substitutions are allowed within reasons you don't like test unit no problem bring your own R-spec don't care for coffee script as a dessert delicia muy bien aquí está el link al al video si alguien le interesa buscarlo es una es una versión muy chistosa de 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 leída de como de lo que dijo de lo que escribió David Heimler Meier Harrison básicamente lo que quiso decir es que Rails es una librería de librerías en framework que está hecho de software hecho a la carta por grandes super estrellas y divas programadoras caídas del cielo para aparentemente instruirnos acerca de cómo se hace software pero bueno eso es algo que podemos esperar de de este personaje pero la verdad es que no es cierto la verdad es que Rails si la entrada tiene un stack un stack propietario pero no significa que no podemos jugar con con el stack propietario entonces hay algo digo primordial o principal pero bueno no podía tener una presentación sin un meme espero que la gente lo entienda y si no lo cambiaré para la próxima vez en fin el stack por default representado aquí como un taco de Taco Bell si se les puede llamar tacos tiene tiene ciertas ciertas librerías por default digamos pero no significa que no podamos cambiar unas cosas por otras y me gustaría en adelante en la plática darles un poco de tips de que usar y que no usar en el stack por default la verdad es que yo prefiero mi propio stack cada desarrollador prefiere su propio stack y de la misma manera Rails en sus próximas versiones va a tener mayor configurabilidad a través de ciertas librerías que ahorita está muy prematuro hablar pero va a ser muy interesante la manera en la que en el futuro vamos a poder con un par de comandos y básicamente recetas tener una nueva aplicación Rails y eso es muy importante para el desarrollo de servicios porque cuando cuando queramos la la manera en la que puedes iterar rápido en una arquitectura forma hecha de servicios es que puedas generar servicios de una manera rápida que puedas compartir los módulos de una manera eficiente en fin qué pasa cuando tenemos una aplicación Rails y le vamos aventando y aventando y aventando cosas eventualmente acabamos con con un burrito como nota cultural los burritos en San Francisco y en Estados Unidos son unas abominaciones gigantes con hechos de tortillas inhumanamente grandes que ilustran perfectamente el caso de cuando tu servicio es muy muy grande tiene demasiadas cosas la idea de 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 los servicios es que sean delgados que sean pequeños que sean portátiles que sean consumibles múltiples veces y no solo una vez y que no tengan todo esta tortilla extra digamos que tengan código que no necesitamos que tengan sabores que no nos interesan o cuestiones en el que nuestro código pierde el propósito y eventualmente acabas con mucho desperdicio porque es demasiado si tienes ciertos beneficios que un servicio sea muy grande si tu aplicación Rails es una es una sola aplicación monolítica es fácil portar de un servidor a otro es fácil digamos empezar a programar no tienes problemas en cómo se consumen los servicios en cómo empezar a trabajar pero acabas teniendo un desastre cuando quieres reestructurar tu aplicación digamos ya separar todo eso se vuelve muy difícil y muy costoso entonces por eso en el mundo de Ruby y de Rails yo quiero imaginar que esto es como se vería una arquitectura orientada a servicios más bien como una taquiza que es una serie de servicios pequeños que se pueden consumir independientemente que se pueden combinar que el consumidor puede escoger puede experimentar con diferentes capas como le podamos lo podríamos llamar pero bueno espero que no les esté dando hambre la verdad es que aquí son las cuatro y media pero pero bueno espero que la analogía haya funcionado en fin ya no nos queda tanto tiempo entonces vamos a ver un poco más de cerca algunas de las técnicas que utilizamos que se pueden utilizar dentro de Ruby y de Rails primero que nada como les dije hace poco Ruby 2.0 acaba de ser lanzado la idea de estas nuevas versiones de Ruby es que están hechas específicamente para correr más eficientemente en ambientes virtualizados o sea en nubes tiene una nueva máquina virtual que hace mucho más eficiente el manejo de recursos por tanto es más barato el footprint de memoria y puedes utilizarlo de maneras más eficientes en tus infraestructuras y tiene algunas inclusiones en la sintaxis que hacen más eficientes algunas cosas que digamos son menores para la cuestión de desarrollo de APIs después tenemos Rails 4 y dentro de este diagrama acerca del concepto general de Rails 4 marqué con estrellas lo que está específicamente diseñado probablemente intencional o no intencionalmente a la creación de APIs o de servicios donde podemos ver claramente que Rails su enfoque y su fuerte es en el backend en el frontend Rails tiene cosas muy interesantes y muy bonitas pero digamos el frontend se lo dejamos un poco más a JavaScript pero para la representación de procesos de negocios y servicios Ruby siempre ha sido mejor y será mejor entonces podemos ver que el camino de Rails como framework está atado a los servicios entonces aquí hay algunos ejemplos de las cosas que están relacionadas a esto por ejemplo Strong Parameters que es una manera en la que vamos a quitarle a los modelos la responsabilidad de la seguridad de la seguridad de la cuestión de atributos históricamente tu modelo tenía que decir tenía que saber cuáles atributos estaban podías asignar de manera masiva o no lo cual era una confusión bárbara y causaba muchos odios de seguridad entonces Strong Parameters básicamente lo que da es le pasa la responsabilidad de de la seguridad a un middle layer a un middleware entre los controladores y los modelos este y de pasada da mucha limpieza y legibilidad a tu código routing concerns en el mundo de Rails la capa de controladores está enrutada por un archivo que se llama routes entonces cuando estás generando servicios con seguido te encuentras con la necesidad de estar compartiendo código o rutas que están en un servicio y en otro entonces son algunas maneras más eficientes de 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 compartir rutas y recursos en Rails 4.0 finalmente alguien quería preguntarle si yo creo que la mayoría de las personas saben que es una torta de tamal entonces otra de las cosas muy interesantes que tienen que estar pensando cuando crean un nuevo servicio es catching porque cuando tenemos una infraestructura basada en servicios necesitamos pensar mucho en la latencia y el performance latency y el performance de nuestros servicios y normalmente la solución va a ser tener un cache muy grande básicamente que nuestros servicios lean en vez de leer a la base de datos vayan a un cache que es más rápido que sea más eficiente que sea más robusto que disminuye la velocidad el tiempo de espera entre servicios y de esa manera no sacrificar performance cuando te mueves de una aplicación que le habla directamente a la base de datos entonces en este caso podemos la nueva versión de de reyes tiene algunos beneficios interesantes para poder este hacer caching anidado digamos como una tarta tamal en donde en donde atributos donde queremos anidar un recurso dentro de otro y eventualmente si un recurso interior cambia necesitamos decirle al recurso exterior que también expire el caché para poder actualizar toda mi representación de mi recurso eso pero bueno a lo que les estaba hablando es Rails Ruby y todo esto pero lo que les quiero decir es que SOA al final todo se destila a código la manera en la que su código acaba en un servidor o en otro es un mero detalle de implementación entonces lo más importante de SOA no es tanto su super infraestructura de servidores o su equipo de DevOps o su sysadmin o lo que sea lo que importa es el código porque al fin y al cabo si su lógica de negocios está bien establecida está reutilizable cumple con el principio de responsabilidad única y es resistente al cambio puede su código ser movido puesto en cualquier otro tipo de servicios entonces a lo que voy a es que SOA no es tanto una cuestión de infraestructura es totalmente una cuestión de código por ejemplo en Ruby y en Rails existen muchas cuestiones de metapornación que hacen que Rails tenga ciertos usos de Ruby que no son tan tersos y que esconden mucho el uso de cuestiones internas de Ruby entonces cuando cuando están creando nuevos servicios en Ruby y en Rails procuren usar clases billy vulgares poro de hecho significa plain old Ruby clases que es básicamente en vez de utilizar todas las las cuestiones de Ruby de Rails que simplifican nuestra habilidad es pensar un poco más y extraer la lógica de negocio a diferentes clases en vez de nada más aventarlos a los modelos obviamente seguir el principio de responsabilidad única que básicamente lo que lo que estamos diciendo es que una clase hace únicamente y solo y un solo y únicamente una sola cosa pues de esta manera nuestras clases y nuestro código puede ser independientemente probado y modularizado y llevado de un lugar a otro este sin tener gran grandes problemas así es pojo y porro poro es mis porro en fin en reyes esto lo podemos traducir a a tener modelos delgados históricamente la gente la comunidad ruby había dicho fat control fat models skinny controllers que es controladores flacos y modelos flacos en este caso si sigamos teniendo controladores flacos pero nuestros modelos tienen que ser flacos porque nuestro modelo nuestra lógica de negocio no está envuelta en una sola tortilla digamos está en varias tu tu lógica de negocio de 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 sola necesidad va a estar compartido entonces desde desde que estás programando una aplicación pensando en en esas cuestiones de separar todo en diferentes clases y y romper la 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 relación entre la relación pesada digamos entre estas como tips en general les recomiendo separar la lógica de callbacks el after create after update after delete dentro de diferentes clases en vez de los modelos extraer la lógica de negocio a las clases y no mezclar cuestiones de autorización con validaciones como por ejemplo aquí podemos ver que nuestros cuando guardamos un post nuestros callbacks están en otro lado por tanto las 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 actividades pasan después de que un callback un post se guarda en la base de datos suceden dentro de otro proceso puede suceder en el background puede pasar en un queue y total que desacoplamos nuestro código de esa manera y igualmente el callback no tiene nada que ver con una notificación la notificación es independiente y de esta manera nuestro código podemos separar lo que es una notificación de lo que es un callback de lo que es una llamada a la base de datos y mantenemos separado lo que es persistencia lógica de negocios y lógica de negocios periférica otra de las cosas importantes es evitar mezclar cuestiones de indicación dentro del código utilizar middlewares como burden en vez de utilizar librerías enteras como device procuren utilizar librerías más delgadas que no incluyen tanto realmente piensen en lo que es autenticación para ustedes un servicio realmente va a tener por lo general autenticación sin sesión o sea con cookies desactivadas un servicio va a tener autenticación por medio de tokens y la negociación de los tokens normalmente no va a tener que ocurrir dentro de su servicio entonces procuren separar que los servicios no tengan la negociación de tokens y todo este rollo que no necesitan ok se me está acabando el tiempo y vamos a tratar de darle piso a esto ok guarden autorización como dije es parar autorización de validaciones poner su código de autorización dentro de en este caso políticas de seguridad como aquí tengo el link de una gema muy buena que se llama Pondits donde pueden tener su seguridad en una capa externa a sus modelos como eso es lo que les decía que hay que evitar no hay que tener nada de lógica de autorización con la lógica mezclada en sus validaciones en sus callbacks porque esa es lógica de negocio pero es de otra índole tiene que ver con otras cosas pensar en versionar sus servicios desde un principio de esta manera si implementan caching su documentación y el ciclo de vida de su servicio va a estar definido por la versión y no tienen que estar doblando la manita de que ay no le agregué esta cosa y perdió si un cliente les pide una nueva cosa en sus servicios implicaría cambiar la versión midan absolutamente todo lo que están haciendo el número de requests los clientes que entran el tipo de request que usa cada cliente y exportenlo a algún lugar donde puedan después hacer análisis sobre estos datos finalmente ya que pensaron en todas estas cosas ahora si hagan su propio diagrama y hagan un intento en separar sus aplicaciones primero venirse al mundo de Ruby al mundo de la luz y al mundo de Raze y luego aplicar todos estos conocimientos para crear arquitecturas basadas en servicios en fin gracias estoy a sus órdenes creo que me faltó tiempo pero estoy a sus órdenes para cualquier cosa en Twitter en GitHub y demás redes sociales preguntas bueno creo que le voy a pasar la patuta a la moderadora sí hola buenas tardes Francisco si ya es que vieron un par de preguntas bueno comentando para que les puedas dar respuesta ok ok lo último no te escuché pero adelante ¿cuáles son las preguntas? ok mira Víctor Manuel Castillo pregunta si hay algún buen libro para aprender Ruby y Ruby en Raze sí hay varios déjame aquí lo anoto y se los hay alguna manera de compartir a la gente que estuvo en la plática directamente ¿cómo? perdón no te escuché bien si hay alguna manera en la que puedo compartir con la gente directamente que estuvo en esta presentación para mandarle links acerca de los libros ok sí se los puedes mandar mediante el chat y bueno de todos modos si quieres me lo puedes mandar posteriormente para que lo publiquemos junto con el pdf y el video ok entonces te lo voy a mandar porque la verdad es que hay más de uno y hay muchos recursos para aprender Ruby on Raze depende del lenguaje entonces quiero compilar una lista completa ok entonces ya me las tareas haciendo llegar y lo estaríamos publicando junto con el pdf y el video más o menos por el día lunes así es bueno ahora José Castañeda pregunta ¿por qué usar Ruby como estrategia de desarrollo? Ruby no es tanto una estrategia de desarrollo es un lenguaje de programación pero utilizar Ruby dentro de tu estrategia de programación definitivamente es una es una opción muy muy buena hay muchas razones yo de entrada te puedo dar que la puede Ruby es muchísimo más amigable para el programador y tiene muchísimas cuestiones de ergonomía que otros lenguajes no tienen por la simple sintaxis y la expresibilidad del lenguaje se da a que el código en general es muchísimo más mantenible que es muchísimo más resistente al cambio y resistente a muchas cuestiones que trascienden el problema del performance que digamos el problema del performance ya es un poco ya está superado pero si la gente sigue dudando hay que hay que entender que Ruby es un lenguaje que tiene ciertos beneficios pero que también tiene ciertos compromisos por parte de la organización que hay que entender que no es un lenguaje porque aparentemente sea simple no significa que sea sencillo pero el beneficio a largo plazo tiene es muy bueno Lucina Gijón pregunta ¿cuáles son las ventajas de la utilización Ruby? ¿la utilización de Ruby? Bueno para empezar Ruby es un lenguaje de cuarta generación que es interpretado esto significa que no necesitas un compilador no necesitas una cadena de desarrollo o un Visual Studio gigantesco si no lo quieres o simplemente significa que tu código tal cual como tú lo escribiste va a ser ejecutado por un intérprete Hola Francisco se está cortando un poco tu audio sin más ni más no sé bueno puedo quitar el video puedo quitar el video ok ya regresó a la normalidad Carlos Lelo pregunta que con qué programa te acomodas para programar en Ruby yo yo programa en Ruby con con BI o sea directamente con con BIM o BI pero hay IDEs que también son muy eficientes y que te pueden te pueden ayudar muy bien a entender Ruby pero la verdad BI es una herramienta que es completamente que puedes tú personalizar al máximo entonces por cuestiones de productividad uso mi propio configuración de editor de texto pero es una discusión enorme ok bueno pues desgraciadamente se nos acaba de terminar el tiempo queremos agradecerle a todos los participantes por estar bueno por haber entrado a esta sesión muchas gracias a ti Francisco por darnos esta presentación no gracias a ustedes y bueno pues les queremos recordar que el día de mañana continúa el segundo bloque de sesiones está programado de 11 a 2 y la sesión de HP por los inconvenientes técnicos será programada de 2 a 3 y queremos agradecerles toda la comprensión y los invitamos a pasar a la sesión de cierre con Blackberry gracias 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 a la sesión Gracias. 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 Gracias.